Muy buenas tardes, estamos aquí desde la cancha del barrio Córdoba, muy cerca del hospital Pablo Tobón Uribe, donde entrena el equipo de Fátima, el actual defensor del campeonato del baby fútbol que obtuvo el año pasado en 2022 y que ahora en 2023 espera revalidarlo. Nos acompaña el profe Walter Restrepo, director técnico de este club y que es justamente el técnico que quedó campeón, pero que tendrá una nómina totalmente distinta. Me ha explicado usted, profe, y pues el reto va a ser mucho más grande para defender este título. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los televidentes y digamos que vamos a defender el título personalmente como entrenador y con la ficha de Fátima, esta es la generación 2010. El hecho de defender el título pues lo tomamos como una responsabilidad, como un compromiso, no como una obligación y como una presión. Y bueno, hemos preparado bien el equipo para que pueda disfrutar de un torneo tan lindo y tan grande y que ojalá las cosas salgan de la mejor manera. ¿Qué características tiene este grupo de jugadores que van a afrontar por primera vez este baby fútbol y también algunos nombres representativos porque hay hijos de exjugadores que están aquí también en la plantilla? Sí, tenemos un equipo alegre, un equipo competitivo que siente mucha pasión y mucho amor por el fútbol que es lo más importante en estas edades. Trataremos de llevar al campo un equipo que juegue bien, que divierta a los espectadores. Y bueno, sí, tenemos dos casos de dos niños de exfutbolistas, el hijo de John Javier Choronta Restrepo, que es un medio centro, y tenemos el hijo de Guaso en Rentería, que fue un jugador muy destacado para nuestro país. Son dos chicos que vienen con un gran proceso, los tenemos hace dos, tres años acá en el club y bueno, son jugadores interesantes, importantes para el grupo, además de los otros jugadores que tenemos y sé que con mucha fe y con mucha seguridad vamos a tener un muy buen torneo. Finalmente, profe, ¿cuándo debutan para que la gente esté pendiente? Debutamos mañana, el partido está pactado para las 6 y 40 de la tarde contra el rival del municipio de San Jerónimo. La invitación es especial para todos, para que nos acompañen. Va a ser un equipo bastante interesante el que vamos a sacar al campo y bueno, esperamos que desde el rol de cada uno, padres de familia, periodistas, jugadores, entrenadores, disfrutemos de esta fiesta del fútbol y las cosas salgan de la mejor manera. Muchas gracias y éxito. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces el debut del actual campeón del baby fútbol, el equipo de Fátima será mañana y también las transmisiones de Telemedellín Sports para que estén pendientes justamente de nuestra señal. En la información desde el barrio Córdoba, continúe usted con más Checho. En Telemedellín Sports, aquí se ven todos los deportes.